Se inició en la República Argentina una nueva etapa del distanciamiento social que se va a extender hasta el próximo 20 de diciembre. Es interesante poder escuchar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires para saber qué alcances tendrán en este lugar, en esta parte de la geografía de Lamba. Pero claro, no podía ser ajeno el gobernador hablar de Diego Armando Maradona también. Yo sé que no despedimos sólo a un deportista, no despedimos sólo a un artista y probablemente uno de los más grandes de la historia. Sino que también despedimos a un símbolo de la justicia, a un símbolo de la esperanza, de la rebeldía, a un símbolo de nuestro país. Despedimos a un pedazo de nuestra bandera prácticamente. Así que con muchísima emoción y muchísimo respeto y admiración, creo que el mundo entero lo está despidiendo, su familia por supuesto, quienes lo queremos, sus rivales y también quienes no lo han querido. Me parece que lo más importante es que lo están llorando todos los humildes del mundo y en ese sentido es mucho más que un jugador de fútbol y probablemente el lugar que ocupó no lo puede ocupar nadie. Dicho esto, quiero volver un poco con la complejidad que implica al tema de la conferencia y empiezo diciendo que la epidemia, que la pandemia no terminó. Se sigue observando una baja sistemática, permanente, pero lenta. Por eso yo hablaba de que nos dedicamos mucho tiempo a aplanar la curva. Esto era que no se empinara. Ahora, ahora tenemos que aplastarla. Si un contacto estrecho tiene síntomas, presenta síntomas, sin hisopar, lo consideramos un caso positivo. ¿Qué se agrega ahora? Aquellos contactos estrechos de un caso positivo que no tienen síntomas, entre el día 5 y 7 le vamos a pedir que se hisope. ¿Para qué? Para que ese contacto estrecho, si nos da positivo, también busquemos sus contactos estrechos. Lo explico para que quede claro. Queremos cortar cadenas de contagio. Con respecto al verano, esta semana se publicaron 13 protocolos para actividades en este verano que queremos tener, que va a ser un verano cuidado, un verano protegido. Para eso, además de los protocolos, está la aplicación Cuidar Verano. Por eso nosotros en la Provincia de Buenos Aires vamos a lanzar el plan provincial de vacunación público y gratuito, más grande del que se tenga memoria. De esto también nos vamos a ocupar desde el Estado. No va a ser un producto que se venda o se negocie. Va a ser una política pública la vacunación, afortunadamente, porque entonces vamos a poder hacerlo con los criterios de equidad y de igualdad que el tema merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!